En este momento nos encontramos en la institución educativa Nuestra Señora de Guadalupe, en el corregimiento de Catambuco, llevando a cabo los procesos de robótica con los grados cuartos. Nuestra práctica de programación, ayudados de las tabletas y un programa conocido como Fix the Factory, en el que ellos realizan unos algoritmos dando instrucciones a un robot para llegar de un punto a otro. En ellos van desarrollando lógica, matemática, en tanto al desarrollo de la programación y así mismo van desarrollando el pensamiento algoritmico. Es chévere porque puedo aprender cómo se puede manejar un robot y ver qué diferentes clases de robot hay. El robot humanoide, el robot industrial y el robot médico. Ellos necesitan electricidad y para escuchar necesitan un sensor. En esta jornada, con el grado 4-2, hemos trabajado la temática de los tipos de robot. Los estudiantes, ayudados de internet, consultaron información de cada uno de los tipos y lo representaron por medio de una dramatización. Fue una dinámica en la que ellos interactuaron y se conocieron mutuamente dando una representación acerca de los funcionamientos que brinda cada tipo de robot. Por ejemplo, el robot industrial nos permite realizar ciertas actividades de trabajo forzado en la industria. ¿Cómo lo representaron los chicos? Haciendo estructuras de robot, estructuras de máquinas transportadoras, pasando sillas, pasando cajas. El detalle es que ellos conocieron el funcionamiento de los robots y lo representaron con sus cuerpos. Lo que me pareció más chévere fue el robot médico porque ayuda a las personas en cirugías, en perforaciones del cerebro y salvan vidas los robots médicos. Cuando las personas estaban enfermas nos ayudan, como ahora nos mostraban en los videos que nos hizo ver el profe. Hacemos la cordial invitación a todos los estudiantes de la institución Nuestra Señora de Guadalupe en el corregimiento de Catambuco para que hagan parte de los semilleros de robótica que estamos brindando en esta institución. Vamos a aprender generalidades acerca de la robótica, historia de los robots, cómo funciona un robot y cómo lo programamos. Este es el contenido esencial de nuestro curso que se brinda gracias a Mintic, Alcaldía de Pasto, Parques de Pasto y Conciencias.